La cabeza y se termina esa cerveza Cuando las alas de Corrión Se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad En la tarde o en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Oye, no empecemos, no falla Las chicas, whatsapp en pasta Llama en corso, en las piernas en el bolso Un suelo para ver el rom en el suelo Tancé con los malos Y la chica que sonríe agarradita del palo Estoy amónito, el chico va acertándose El libro electrónico, le lleva donde quiere Y el caballero va leyendo el Beceré No es flojo, bien clarito Me pierdo en sus ojos Si no falla el móvil en pantalla lo haré Manícula de gris y escucha auriculares Y es que crece mi credo Cruzando los dedos, lo hacemos bien fly La peta, bueno Bandera de Estados Unidos En Rebeca las letras, lo hacemos bien fly El abrega, le da vuelta al paraguas Colegas, el talento urbano El Samsung en las manos me sube Si me graba me lo cuelga en YouTube Las manos, mis letras abiertas El caballero, la mochila de Vance En la puerta, sencillo Y la chica va guardando el móvil en bolsillo Si lo hacemos bien fly, improviso y cenota Los pies del lunar en la boda Lo vale la pena El bolso con cadena, sin cuña Jurgando con sus uñas Si lo hacemos bien con un taladro El caballero con camisa de cuadro Yo pasando la lisa El señor en la mano, periódico y revista Espera La señora con chaqueta mexicana Raya, bufanda de espera Si lo hacemos bien fly, crimen colores La llevo de flores, mis letras abiertas Va jugando el señor con el móvil en la puerta Lo vale, el puño auriculares de fracas Mercata, el caballero elegante en corbata Si es bueno, la chica va regalándose Pero como, a su lado con Rebeca Del robo, el infinito pisador El libro de autor Yo soy goto, córdete La gente a mí me confunde con falete Yo lo breo, mi cielo, hasta luego me escoza Abriendo la puerta, sosteniendo la bolsa Y no para, se rasca la cana El primero, gracias caballero, no es flojo Lo viste de rojo, el talento es urbano Gracias a la chica, la moneda en las manos Si lo hacemos la brega Muchas gracias, colega, se oscila De que echa la chaqueta, la tira La mochila, despaco, te atrapo Mis zapatos del pino, que son bien baratos Si lo hacemos, no logro La mochila con los tubos que me pira en el hombro Y un hielo, un poquito, bañero, te atrapa No corro, rascando el forro Lo hacen una locura Escucha auriculares, mano en la cintura, no flojo Y la chica con el móvil, el faragua Manicura de rojo Si lo hacemos, no para Se rasca la cara, bien bello La gafa de vista en el cuero Si lo hacemos bien, fly, es un duelo La bufada en su cielo Si lo hacemos bien, fly, lo ve Maletín en los pies, el primero cruzó El caballero lo ve Le damos, no para Caballero, botezando con la mano En la cara sencillo Rebeca de ganchillo Si lo hacemos, el improvisador De nevada Marcando la página del libro De un toro y yo quiero Chaquillita de cuero De entera Muchas gracias por buscar la cartera Si lo hacemos bien, fly, no muerdas Terminamos, tocamos la cuerda Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más, fabricando sonrisas Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, la peta, la chica, la tarjeta, no parla Y mi copi va tocando guitarra, un duelo, muchas gracias, mi cielo la brega Gracias por grabarnos al colega, sencilla, plaza de Castilla, un duelo Muchas gracias, mi cielo, si lo hacemos no muerdan, va tocando la cuerda, no vale Es mucha auriculare no parla, vamos terminando y volcamos, yo romperé tus fotos Vamos a perder la sorpresa